hola hola están listos para jugar vamos a empezar el día jugando hoy vamos a jugar con plastilina pero hoy vamos a ponerlos todos por colores ya empezamos a hacer algunos este también me gusta mucho es en forma de flores muy bonito gracias gracias por traerme el pan pan este de qué son de qué son esos los panecitos son de plastilina no se comen solo son para jugar y vamos a ver más panecitos más panes correcto me amiguito ven amiguito vamos a jugar bueno pero no me puedo recargar bueno ahora quiero un rojo porque es tu color favorito no este es flor o azul este es flor ok esa es flor vamos a comer ahí viene ya lo vi wow que bonito donde estoy dirin 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 ahhh soy yo jajaja ahí está ahí está el panecito es muy bonito te gusta a mi me gusta mucho 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 ma siéntete quieres que me siente para comer ajá jugar a comer bueno me voy a recargar poquito aquí gracias gracias por verme el día de hoy recuerda búsqueme soy orbi mami 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 seguiremos jugando gracias mamá cual es tu favorito ok favorito mamá mi favorito es el color blanco yo quiero que me des un pastelito color blanco mamá no está caliente está caliente uy muy caliente que está no está caliente mucho la peli se cocinó mamá pero tengo mucha hambre mamá 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 ¿quieres que me siente aquí? mamá aquí muy bien aquí me voy a sentar mamá mamá tenemos panes muchos panes corre corre me voy a sentar si amigo amigo vámonos amigo amigo ven ayuda ven ven amiguito vamos a sentarnos aquí para ver todos los panes que hay mamá mami mami creo que este se vería mejor así el molde de todos los panes mami 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 ¡Muchos panes! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ajá, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡A sentarme, verdad! ¡Otra vez y que yo! ¡Me voy a sentar! ¡Así, niños, niños, mamámoslos! ¡Vente, amiguito! ¡Vamos a sentarnos para comer! ¡Ya voy, amiguito! ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ahí viene otra vez la comida! ¡Es muy bonita! ¡Sí! ¿Cuál es mi favorito? Bueno, mi favorito es el color blanco, pero me gustan todos, 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 me gustan mucho, 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 mucho. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos a acostarnos! ¡Mamá! ¡Muchos hermosos panes! ¡Muchos panes, correcto! ¡Mamá, corre, corre, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mamá, no vienen! ¡No vienen, mamá! ¡No vienen, mía! ¿Ya vienen todos? ¡Míguen! ¡Míguen! Vamos a ver... ¡Eso! ¡Míguen! ¡Ya vienen todos! ¿Puedo tomar uno con este? ¡No! ¡Este! ¿Este blanco? ¿Cuál? ¡Este! Ok, voy a traer... ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Es muy bonito! ¿Sabe qué color es este? ¿Qué color es? ¡Wow! ¡Rojo! ¿Te gusta el rojo? A mí me gusta el rojo. ¡Muy bonito! Ahora viene otro color. ¿Quién adivina qué color es? ¡A ver si es este! Sí. ¡Ses ojos! Ya están cerrados. ¡Oh! ¡Una estrellita! ¡Ses ojos! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ya! ¡Oh! ¡Una tuna! ¡Ses ojos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Una florecita! ¡Ya! ¡Wow! ¡Un pan! ¡Ses ojos! ¿Ya? ¿Ya están cerrados? ¡Wow! ¡Ses ojos! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Parece un pan muy bueno! ¡Vamos a ver qué color es! ¡Recuerda! A ver. ¿Qué color es? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Son muchos colores! ¡Wow! ¡Ahora falta uno! ¡Tenemos el blanco, el azul, el rojo! Aquí amarillo, aquí amarillo, con muchos colores y otro amarillo muy fluorescente. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Ahora muchos colores! ¡Sí! ¡Muchos colores! ¡Mamá! ¡Mamá, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Te gusta? ¡A mí me gusta mucho! ¿Dónde está mi amiguito? A ver, aquí está mi amiguito. ¿Te gustan mucho? ¿Qué pasa? No te veo. Sí, ponlo aquí abajo para ver. ¿Cuál color te gusta más a ti? Hay otros colores. Sí, ¿qué te pasó aquí? A ver, ¿cuál color te gusta más a ti? Te gusta más el azul, blanco, rojo, oro, colores, amarillo bajito o el amarillo fosforescente. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta mucho el blanco, pero... Ma, 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 sí, te gusta mucho colores, mamíos. Vamos, vamos, vamos. Ma, va a buscar, va a buscar. Claro que sí, vamos a buscar. Ma, mami, ahí estás. Me busco, me busco fotos, amiguitos. Guau, qué bonitos son. Ma, síntate. Sí, voy a sentarme. Ven, amiguito, ven para acá. Para que me digas cuál te gusta más a ti. A mí me gusta mucho jugar con plastilina porque puedes hacer muchas cosas. No, estos son muy, muy, muy bonitos. A ver, ¿qué color es este? Amarillo. Amarillo. ¿Y este tan bonito? Es de muchos colores. Me gustan, sí. Este también es muy bonito. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Guaco y guay. Sí, tú sabes todo. Estos son muy bonitos. Vamos a ver otro color. Muy bonitos. ¿Qué color es? Sí, azul. Se gusta el color azul. ¡No, éniguito! ¡No, énigtime! ¡No, éniguito!